¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de No es un Show. Como todos los miércoles estamos aquí con ustedes acompañándolos. Y gracias por estar ahí. Recuerda que te puedes suscribir aquí abajo en un botón que es el pago que nosotros tenemos para esa comunidad que está creciendo. Y contentos, felices. También estamos en Instagram y en... Instagram y YouTube hasta ahora. Pronto en TikTok. Estamos en eso. Así que nada. Voy a presentar a mi invitada del día de hoy. O más bien, mi compañera. Porque ella es la dueña de esto. Ella es la reina de No es un Show. Compañere. Sandra Escudero. ¿Cómo estás, Sandra? Hola, Andy. Bueno, no. Súper contenta también de saber que cada capítulo la comunidad crece y nos preguntan por muchas cosas. Oye, ¿cuál va a ser el próximo invitado? O incluso, ¿cuál va a ser nuestro próximo tema? Hay muchas cosas por qué hablar. Y pues poco a poco tendremos sorpresas para ustedes. Así es. Entonces, lo más importante de todo... Ah, nos están preguntando algo importante, Andy. Muchas personas están diciendo, ay, viene acá, pero ¿cómo hacemos para pautar con la gente de No es un Show? ¿Qué hacemos? Bueno... Es muy fácil. Es muy fácil. Usted se va a el DM de No es un Show Podcast. O también contactan el número aquí del estudio. Aquí está apareciendo en pantalla. Exacto. Y contactarán con Mauricio. Mauricio es una persona muy feliz, muy contenta, muy amable, muy amena. Y obviamente le puede dar toda la información para que ustedes pauten acá y tus marcas parezcan en este hermoso escenario y esta plataforma. De verdad, nosotros nos comprometemos con ustedes a que tengan visibilidad y obviamente hagan parte de esta familia. Otra cosa que te quería decir, Sandrita. Dígame. Mucha gente pregunta cuando ve los clips, ¿dónde puedo ver el episodio? Bueno, señoras y señores. Importante también. Esto va a ser un clip de un clip. O sea, esto es un insight del insight. Ajá. Nosotros tenemos un canal. El canal aparece a mi nombre porque, bueno, es un canal que ya tiene bastante tiempo y ya hago otros contenidos, pero obviamente en este proyecto que se llama No es un Show, ustedes van a poder encontrar todos los episodios del podcast que es con Sandra. Sandra y Andy Alonso. Mucho gusto si no me conoces. Entonces, simplemente te vas a la biografía del Instagram donde estás viendo esto y en la biografía hay un canal de YouTube. Ahí está. No te asustes porque es Andy Alonso. El canal sí está a mi nombre, pero aquí están los contenidos de este podcast llamado No es un Show. Así que ahí puedes ver todos los episodios que sacamos en este maravilloso podcast. Oiga, sí, importante entonces que digas eso porque cuando uno nos manda al link de la biografía de No es un Show, sale tu canal y tú dices como que se asustan. Ay, me sale Andy Alonso. Entonces, ¿para dónde voy? Usted entre ahí con confianza. Y suscríbase. Y suscríbase ya. Así nos ayuda porque, o sea, no crean, todo lo que nos geramos aquí es para el equipo. Sí, correcto. Bueno, ¿cómo te ha parecido? Tenemos ya 2.500 personas en Instagram. Sí. No llevamos ni seis meses. Ni seis meses. Vamos bien. ¿Cómo te has sentido tú? Me he sentido súper bien. Le tengo fe al proyecto y desde el primer instante ha sido así, lo cual quiere decir que al culminar este 2024 tendremos unos números sorprendentes. Amén, hermana. Lo declaro en el nombre de Cristo. ¿Cómo me viste ahí? Te veo bien. Mi faceta de creyente. Te veo bien. Tengo varias facetas. Recuerda que yo te lo he dicho. ¿Tú eres qué? Dios. ¿Cómo es? Dios en acción. Amén. Es como Hércules. Oiga, mucha gente, vamos a hablarlo aquí, mucha gente te conoce obviamente a ti. Sí, claro. Y mucha gente viene por el podcast por ti porque eres una estrella, una diva, una celebridad. Sí, así es. No solamente a nivel nacional, sino hay un... Bueno, hay gente que piensa que soy una celebridad. Yo pienso que simplemente tengo un trabajo que es popular. Pero es una celebridad. Ajá. No, no te bajes tú. O sea... No sé, no sé, Ernesto. Tiene lo tuyo. Vale. Tú como estás viendo, dime si Sandra no es una celebridad. Una celebridad, marica. A Andy también le piden fotos, lo cual quiere decir que es una celebridad. Sí, me piden fotos y me mientan la madre. Bueno, eso también es ser una celebridad. A las celebridades también les mientan la madre. Oiga, la gente a veces se toma muy apasionar las cosas, ¿sí me entiendes? Sí. Por ejemplo, voy a aclarar una cosa. La gente me decía en el podcast de Jameson que yo estaba empabado al principio. Y no es así. No es así. Les voy a contar cosas que ustedes no se dan cuenta. Aquí atrás hay un grupo de trabajo, obviamente, que trabaja a dar redundancia para que todo esto salga bien. Ese día nosotros no teníamos una persona que estaba produciendo. Y Alberto, que ha sido nuestro fiel escudero, más allá de Sandra, no es el único escudero aquí. Albert llegó ese día de rapidez porque no había una persona que estuviera produciendo. Entonces, hubo que sortear peripecias, cosas así. Y yo tenía una cara como de trauma porque yo me pongo muy friki cuando las vainas las veo complicadas porque la idea es entregar un buen producto. Correcto. Entonces, yo tenía la cara así como si estuviera empabado, pero no estaba empabado por Jameson. Estaba como, no sé, como que preocupado porque todo saliera bien, más que todo. Yo pienso que tu cerebro estaba dividido en estas dos cosas. Uno, en entender la historia de Radio de Jameson y mía porque recuerda que trabajamos juntos por 20 años. Seguimos trabajando juntos, en teoría, y estaba prestando la atención a eso. Y, además de eso, la inmensa responsabilidad de sí o sí grabar un capítulo. No solamente este, sino un mal podcast y otras responsabilidades. Es que la gente no sabe qué hay detrás. Sí. Entonces, se te veía estresado. No estabas empabado, estabas, era estresado. O sea, no hay otra vaina que voy a decir. Esas son verdades incómodas. Hay una cosa que la gente cree que cuando yo hablo, tú que me conoces a mí, ya tú me conoces, por decirlo así. De año pasado estábamos conociéndonos. Sí. La gente cree que yo soy prepotente. Yo no soy prepotente. Yo hablo así. O sea, yo no soy prepotente. O sí soy prepotente. Sí. Sí, bastante. Esa es una verdad incómoda. Una verdad incómoda. Verdad incómoda. Soy prepotente. Sí, lo eres. Sí. Cuando te lo propones, sí eres prepotente. Ah, pero cuando me lo propongo. Sí, exacto. Pero en el día a día, ¿cómo me consideras a ver? En el día a día, day by day. Bueno, conmigo no lo eres. Pero puedo decir que para algunas personas que se lo merecen, sí eres prepotente. Tienen que ser muy hijo de puta la gente. Claro. Entonces sí lo eres, en teoría. O sea, sí sé cómo serlo. Exactamente. Más no quiero serlo en el día a día. Exacto. Lo que pasa es que la gente confunde, locos, les voy a decir. Yo soy una persona que me he forzado o he tratado de cultivar mucho mi conocimiento. Y me gusta mucho saber, conocer, aprender. Así es. Cuando yo digo una vaina, puedo que me equivoque como todo el mundo, pero siempre trato de decir las cosas con un nivel de certeza de que lo he estudiado, lo he visto, lo he aprendido, lo he leído. Entonces, a lo mejor, ajá, mucha gente lo doma como que, ay, se me hace creer la verga. No, marica. Como me pasa mucho, me critican en el canal, que tú serás de Europa, ey, loco, si yo vi siete años allá, cuando yo me recuerdo algo en ese periplo de tiempo, es innegable. Es como tú dices, ay, tú siempre a la olímpica. Pero, marica, ya 20 años trabajando, ¿cómo haces para quitar eso de tu vida? Exacto. Ay, mírala, ¿eh? Ay, mírala, hablando siempre de maichar, hablando, pero si eso hace parte de la historia de mi vida, ¿qué más quieres que te diga? Claro. Que digas que no. Entonces, esos son verdades incómodas. ¿Cuántas verdades incómodas hay en la vida? Y ese es nuestro invitado slash tema de hoy. Hoy vamos solos. Hoy vamos solos porque este tema tiene mucha tela por cortar. Demasiado. Verdades incómodas que a nadie le gusta oír. Yo antes de empezar a decir unas que tenemos aquí, yo quiero preguntarte algo que se me viene. Dígame. ¿Qué es peor o qué duele más? ¿Una mentira o una verdad que no quieres escuchar? Guau, qué buena pregunta, Andy. Yo creo que... Recuerda que estudié periodismo en la... Ajá. Yo creo que las dos duelen. Pero hay una que es un dolor rápido y que pronto pasará, dependiendo también de ti, porque si tú quieres prolongar el dolor también es tu problema. Y hay otra que es a cuenta gotas, ¿ya? Y que puede ser incluso con el tiempo más dañina. Y es la mentira. Claro. Yo quiero preguntar a la gente que está viendo y está escuchando esto. Esa misma pregunta. ¿Qué duele más? ¿Una mentira o una verdad que no quieres escuchar? ¿Una verdad incómoda? Correcto. Para que la gente dice... Pregúntame a mí, padre. Quiero sentirme incluido. Pero como por la verdad murió Cristo, entonces yo me voy con una noticia que fue... Y que sigue siendo muy polémica sobre los artistas y sobre los famosos que no le van a dejar su herencia a sus hijos. Diablete. Diablete. Ya le voy a decir. Entre esos está Elton John, Shaquille O'Neal, tenemos también a Mark Zuckerberg, Daniel Craig, el hombre que hizo de el agente 007. Ay, corazón. Exacto. Bill Gates. Un Bill Gates. Y el cantante Sting. Ellos han dicho... Bueno, pero yo me voy a centrar más que todo en la historia de Shaquille O'Neal. Mira lo que dice Shaquille O'Neal. La exestrella del baloncesto no ofrecerá su inmensa riqueza a sus herederos. Porque deben conocer lo que es el trabajo. O'Neal tiene cuatro hijos de su exesposa y un hijastro. Y otra hija de una relación anterior. Ellos dicen, ellos están molestos conmigo, pero no me entienden. Siempre les digo, no somos ricos. Ustedes no son ricos. El rico soy yo. Diablo. Él les dijo, deben obtener un título universitario o un diploma de posgrado. O si quieren que inviertan una de sus actividades, tendrán que hacerme una presentación. Verdad incómoda. Porque generalmente se habla de, ah, es que me tienes que dejar una herencia. Shaquille O'Neal ha dicho, yo no te tengo que dejar una herencia. Porque aquí el rico soy yo. El que se hizo el billete fui yo. Si tú quieres que yo te ayude, te dé un espaldarazo en tus proyectos, yo necesito validar, saber que voy a sembrar en buena tierra. Y ¿sabes qué? Es una verdad incómoda, dura, pero a mí me parece que es lo mejor que puede pasar con los hijos. Es súper aceptable. Así es. Claro. Mira, hay otra cosa que yo te quería comentar hablando de eso. Por ejemplo, ¿tú sabes quién es Bernard Noh? El hombre más rico del mundo. Sí. El más rico de Francia. Sí. Él tiene un dilema ahora. Porque él va a ser, ya tiene 70 y pico años. Entonces, él ya ve como que el final de su carrera, de su vaina. Y se querrá retirar sus últimos años y dejar. Tiene cinco hijos. Cada hijo está en una función de cualquier empresa que tiene, que tiene no sé cuántas miles de empresas. Pero su dilema es quién va a ser el verdadero heredero principal. Entonces, lleva pensando eso para ver en qué lo deja. Y la gente dirá, pero si todos son hijos, todos lo merecen. Lo que pasa es que cuando tú manejas ese tipo de fortunas, de cantidades, de responsabilidades, tú tienes que saber a quién se lo entregas. Porque no estás jugando solamente con la plata tuya. Estás jugando con miles de familias que dependen de eso y la economía está de un país, podría decirlo. Correcto, correcto. Entonces, yo me imagino que, así como Shaquille, este Arnaud también está en ese mismo dilema de, ajá, ¿qué tienes para que merezcas esto que yo he sembrado para cosechar después? Una verdad incómoda con la que yo discutí un poco con mi papá, te lo voy a confesar. Ajá, tírala. Yo, ay Dios mío, me van a matar con esto. No voy a decir nombres porque entonces después van a decir, ay, ¿qué tú crees? Pero, por ejemplo, te ha pasado, has visto, por ejemplo, que hay jugadores que se criaron humildemente. Luego, con mucho esfuerzo, se dieron cuenta que podían jugar al fútbol, ser profesionales y ahora están triunfando en el fútbol a nivel internacional. Resulta que ahora el tema es que ese jugador tiene tres hermanos, dos hermanas, papá y mamá, por supuesto, pero tiene tres hermanos y dos hermanas que no hacen nada. Y es que como mi hermano es millonario, entonces ahora tú me tienes que dar todo. Te voy a decir qué pasa también. Porque es apéndice. Ajá. Sí, señor. Le voy a decir qué pasa también. Esos hermanos que están siendo cobijados económicamente por ese jugador multimillonario, preñan a una mujer. Adivine quién va a mantener ese hogar. El hermano. El hermano. Y así sucesivamente. Y sabe lo peor, que son más divos que hermanos que están generando plata. Exactamente. Vea, estás describiendo una familia muy cercana. Uy, pastor. Pero yo no me voy a meter en problemas. Ajá. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Eso es un común denominador, sobre todo, existe mucho aquí en Colombia. En las familias latinoamericanas. Sí, en familias latinoamericanas. Entonces, yo hablaba con mi papá el otro día y le decía, papi, pero espera, o sea, si él tiene la voluntad de ayudar a sus hermanos, es decir, ¿qué quieres estudiar? Dime, ¿qué quieres hacer en la vida? ¿Quieres una carrera en dónde? Si soy multimillonario, ¿quieres una carrera en dónde? ¿En Londres? Yo te pago eso. Pero luego de eso, yo necesito saber cómo nos defendemos. O si haces parte de mi empresa, que yo soy esa marca personal, poderosa, trabajemos juntos. O sea, me parece que es lo más lógico. Pero el hecho de que, no, es que tú eres mi hermano multimillonario y me tienes que mantener porque es que tú eres el que tienes plata. No. A mí me parece que no. Entonces, mi papá decía, pero si yo tengo la facultad de ayudar a toda mi familia, lo hago. A mí me parece que le estará haciendo daño a una persona que puede, que está en sus plenas facultades, que puede trabajar, que puede producir, a excepción de los padres. Porque uno tiene que honrar a sus padres con eso, con el agradecimiento. Para mis papás todo. Les monto tremenda mansión al lado de la mía. Eso sí. Pero los hermanos te ayudan, pero luego tú ves cómo tú resuelves. Yo estoy súper de acuerdo y le agradezco a mi cucha, a mi mamá, por la crianza que me dio. De que yo soy una persona que mi discernimiento ha llegado a esto. Verdad incómoda es la romantización del rol de la familia en Latinoamérica. Exacto. Es decir, yo tengo que, si me va bien, yo tengo que mantener a todos porque me fue bien a mí, lo que tú dices del jugador. Y eso sale en todos los ámbitos. No. Y no eres mala persona si no quieres mantener a tus primos y a tus hermanos. Porque, carajo, o sea. Así es. Ok, no lo voy a dejar tirado en la calle. Pero, por ejemplo, yo no te voy a mantener. Yo te voy a dar una herramienta para que tú montes un negocio, para que tú veas qué haces. Pero esa hay una de justificar todo porque es familia. Esa hay una de me parece súper malo. A mí no me gusta eso. A mí tampoco. Oiga, otra verdad incómoda. Otra verdad incómoda. Eh, la gente, aquí hay una que dice, la gente que una vez fue pobre y tiene dinero, siempre fue pobre y mala gente. Eso es verdad. Sí. Hay gente que dice, ay, no, él era tan buena gente y el dinero lo cambió. No. La verdad incómoda es que esa persona siempre fue así. El dinero lo que hizo fue descubrir el tipo de persona que es. Claro. O sea, ya era un pobre y mala gente. Un pobre infeliz. Un pobre infeliz. Ahora es un rico infeliz. Claro. Igual sigue siendo pobre. ¿Estás de acuerdo conmigo? Totalmente de acuerdo. Y también, la verdad, incómoda hablando de eso, de todo muerto. Bueno. ¿Sí me entiendes? Ay, cómo se murió. Entonces, esto era una gran persona. Sí. No, si yo me muero, hablen mal de mí, me importa un sorete, hablen mal de mí. Esa vaina de, no, Andy, no, yo era un desgraciado, díganlo en verdad. A mí no me exalten, me parecería súper hipócrita que hablan bien de mí. Resalten lo bueno, pero si yo era un hijo de puta, díganlo. O sea, no importa. Todo el mundo era, ay, no, es que era tan bueno, pero en vida era una desgracia. O sea, es una verdad incómoda. No todo muerto es bueno. Y viene otra verdad incómoda a propósito del tema. Si no eras una buena persona, si no eras de la simpatía de la mayoría de las personas, que fue lo que sembraste, antipatía, muy seguramente mucha gente se sentirá contenta con tu muerte. Claro. O sea, que no tiene nada de malo de que uno se sienta contento que alguien se muera. Claro. Perdón. O sea, no es celebrar, pero es che. No, no es celebrar, pero es que estamos diciendo una verdad incómoda. Hay gente desgraciada. Igual, marica, todos vamos a morir. Sí. Todos nos vamos a morir. Exacto. Eso sí es una verdad fuerte y es real. Todos los que estás, tú, yo, todos los que están escuchando, todos los que estamos aquí en 100 años no vamos a existir. Nos vamos a morir. Entonces, lo único que puedes dejar es lo que mejor puedas sembrar en tu vida y los recuerdos que dejas a tus próximos. O si quieres, o eres un revolucionario de la vida y vas a quedar por generaciones, bueno, chévere. Pero normalmente vamos a morir y nadie se va a acordar de ti en 100 años y la casa que tenías no va a ser tu casa y las personas que creciste no van a estar, nadie se va a acordar de ti. Entonces, es una verdad que es así. Todos vamos a morir. Y como dice el dicho, al final todos moriremos. Bueno, yo voy a recoger aquí algunas respuestas que coloqué en una cajita de preguntas a través de mi red social Instagram. No, hay que tú eres explodido. Y hay unas que me llaman poderosamente la atención. Mire lo que dicen aquí, normalizan ser desleal. Es cierto. Uh, ese es culeverde. Me encantó. Y voy a ir con esa persona que dijo es, en Colombia, vayámonos a Barranquilla, ciudad que amo, normalizan que lo malo está bien y lo bien está mal. Sí, señor. ¿Cómo así? Si tú respetas las leyes de tránsito, por ejemplo, algo tan básico. Eche, qué, te vas a poner pesado. Eche, pásate el semáforo en rojo. Así es. Vuelate el pared. Así es. El correcto, el correcto. Señoras y señores, eso es lo que debe ser. Para eso hay leyes. Porque la sociedad va donde quiera la gana. Hay que ponerle límites para que sigamos todas en una convivencia, pues, lo más amena posible. Y parece mentira. Pero en esas cosas pequeñas, donde normalizas ser desleal, desordenado, poco cívico, se convierte en una bola de nieve. Y como lo normalizas, entonces tú dices, oye, está bien. Hace parte de la cultura ya. Hace parte de la cultura ya. Y te vienes a dar cuenta, entonces, que no solamente tú estás actuando así, sino que están actuando tus hijos, las personas que están a tu alrededor. Y entonces el raro termina siendo tú cuando te pones firme. La verdad incómoda es que, por ejemplo, las personas que se compran una camioneta de estas Prado Blancas se sienten con mayor poder. Y parece mentira, pero es verdad. No todos. Porque ahora viene el... No faltará el propio o la propia de... Pero se sienten con poder de pasar por encima de los demás porque tienen culo de camionetón. Y eso hace parte de la cultura. Por eso es que hacen memes de eso y eso. Pero es que se institucionaliza y se hace parte de la cultura. Entonces es como culo de camionetón, es un tanque de guerra, yo puedo pasar por encima. A mí no va a pasar nada. Culo de garrito, me lo paso, tal. Y las cosas mal hechas las normalizan. Y por eso es lo que dijo, ¿verdad? Normalizan ser desleal. Y eso no está bien. Por ese tema y qué. ¿Cómo es el tema y qué del cacho? Marica el último. Ah, Marica el último. Bueno, exacto. Y voy. Marica el último. El tema del cacho. ¿Cómo es? El cacho hace... El cacho hace feliz a la gente. ¿Cómo es que dicen? Sí, sí. El cacho amansa. Sí, no. Eso no es verdad. Eso es ser desleal. Así usted lo vea. De mujer para hombre y de hombre para mujer. No. Ah, es que todo el mundo pega cacho. No normalicen eso porque eso no es verdad. Es que el político... Él roba menos que el resto de los políticos. Robar está mal. Robar está mal. Así es. Muy poquito. Así es. O sea, Marica, es que a mí no me cabe... Son tantos ejemplos. No me cabe en la cabeza eso. Sí, man. O sea, entiendo que hay que también ver los contextos, la historia, el cómo, el por qué, el cuándo, todo eso. Pero no está bien. O sea, que pase no quiere decir que esté bien. O sea, un poquito de lógica, Marica. Ajá, otra ahí tira para ver. Mira, mira, aquí hay otra que dice... Facto de factos, dice... Lo que otras personas piensen de uno es más problema de ellos que de uno. Totalmente de acuerdo contigo, amigo. Así es. Así es. Y muchas veces nosotros damos mala vida por los pensamientos de los demás. Así es. Es imposible que agrademos a todo el mundo. Por eso hay que hay otro facto. Uno, el que dice nuestro amigo. Lo que otras personas piensen de uno es más problema de ellos que de uno. Y tampoco estamos obligados a que nos caigan bien todas las personas. Como tampoco nosotros estamos obligados a caerle bien a todo el mundo. ¿Tú tienes control sobre eso? Por ejemplo, hay veces que... Y eso me pasaba mucho. Hace, no sé, algunos años yo decía... Ay, pero esta persona está pensando en mí. ¿Será que yo le caí bien o no le caí bien? A veces yo ni siquiera conocía a la persona. Pero, ¿sabes qué? Ahora mismo hago como mi amigo Linero. MBM. Me vale mondar. Pero es que tiene que ser así. Eso que tú dices... Porque tú no tienes control sobre eso. Eso que tú dices va ligado a un... Aquí una verdad incómoda que es verdad. Por eso es verdad. Estúpido. La mayoría de la gente no sabe que existes y no se preocupa por ti. ¡Ay, Dios mío! Y es verdad. ¿Sí? O sea, suma la cantidad de personas que hay en el mundo. Y hablando estadísticamente, no saben que existes. Y a veces uno se da ya por el ego como que conocen 10 gatos y tal. Y así como uno, hay otros que también. Entonces, de verdad, somos un microbio al lado de muchas cosas. Entonces, no sé. O sea, como que... Eso es como que un golpe de humildad y una verdad bastante fuerte, pero verdadera. Una verdad incómoda que me resulta cotidiana y terapéutica. Las vulgaridades son terapéuticas. Y muchas veces necesitas decir las cosas de una forma tan, pero tan cruda que de la forma más empática a veces no sirve. Que hay gente que no entiende a veces. Exactamente. Como otra forma, sino que... Sí, señor. Y muchas veces no entiende. Es que tú no debiste de este... No. Es que sí tenía que escucharlo así. Y Sandra no dice vulgaridades en sus redes sociales, por ejemplo. En las redes sociales. Entonces, aquí voy con otra verdad incómoda. Sí. Hay muchas mujeres que decimos vulgaridades. Y sí. Sí, las tenemos... Muchas veces las utilizamos en nuestra vida cotidiana. Así que la que no diga vulgaridades en las redes sociales no quiere decir que no las diga en privado. ¿Qué tipo de privado? ¿Qué tipo de privado? Por ejemplo, cuando tú y yo estamos conversando sobre temas de trabajo en nuestro entorno familiar, en nuestro círculo de confianza. Claro que las decimos. O sea, ay, no tú... Pero tú en las redes eres... Sí. En las redes utilizo un lenguaje diferente porque yo pues entiendo que debo respeto a una audiencia, cuando todo les va a gustar y muchas veces de pronto sea un poquito irreverente. Pero sí se dicen vulgaridades y a veces son tan terapéuticas que uno respira cuando las dice. Así que eso es una verdad incómoda que tú no quieres oír. ¿Me tiran otra por ahí? Sí. Hay una bastante duperte. Ajá. La que te conté ahorita, que leí. Algunas personas nunca te amarán sin importar lo que hagas. ¡Guau! ¡Duro! 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 Mira, ¿sabes qué me recuerda a eso? Justo en el órgano palpitante. Sí, señor. Me recuerda a esta canción que yo me tomo mucho el pelo con esto. Ajá. La canción Mujer de Frankie Ruiz. Tú eres una mujer excepcional que tiene tanta calidad que merece otro hombre. Maquia. O sea, requetemaquia y súper empático al decir no quiero estar contigo. O sea, me estás diciendo que me estás afuando. Si el hombre le dice que sí, entonces se va a molestar igual. Entonces, donde veníamos al principio, es mejor una verdad que duela de un solo a que sea una mentira que perdure con el tiempo y que entonces tú digas, oye, pero es que siempre me mintió. No, ya de una vez. Es que yo no quise decir eso. Y si en el fondo él te quiere decir, hombre, ¿sabes qué? De verdad no quiero estar contigo. Esta es una verdad incómoda que uno no quiere escuchar. Quiero que te pongas mis historias. Sí. Con esta verdad. Por ejemplo, yo tenía un crush en la universidad y es una de esas personas que yo decía como que, puta, porque me gusta tanto si no ha pasado nada. Sí. Y tú como que te esfuerzas y la vaina y hasta salimos un par de veces y la vaina, pero nada, nada. O sea, nada. Y pasaron los años y todo y par de veces nos encontramos y todo. Y yo podía, puta, hacer malabares, hacer conjuntas y no iba a pasar nada porque no, o sea, ya. Y eso fue para mí full difícil de aceptar y de convencerme de, hey, brother, puedes bajar el cielo si quieres y no va a pasar absolutamente nada. Y eso es una verdad que para convencerte tú duele. Uf. Y tienes que saber como que, hey, loco, perdiste. O sea, perdiste. Simplemente perdiste. Y pueden pasar 20 años y puedes estar bollo. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Esa persona no va a ser para ti. Y si incluso quiere tener algo contigo, eso va a ser hola, chao. Exacto. Puedes tener tres podcasts y no va a pasar nada. Sí me entiendo. Puedes facturar con los tres podcasts y no pasa nada. Exacto. Como dice Flow Mackia, no pasa nada. Entonces, sí, son verdades que uno tiene que aceptar. Saber que la vida es como, no sé, poner un deporte, como el fútbol. Se gana, se pierde. Así es. Hay que seguir adelante. Hay que pensar el próximo partido hasta que encuentres tu lugar ideal. Menos mal, yo lo encontré ya. Este no es un show. Entonces, otra verdad. Cuéntame. Te tengo un facto que a los hombres no les va a gustar escucharlo, pero mire lo que dice una amiga aquí. El tamaño sí importa. ¿Tú qué dices, Andy? Sí. ¿Se importa? No, yo te voy a decir algo desde mi perspectiva como hombre. Yo creo, igual no puedo saber cómo piensa una mujer, pero yo creo que no joda, hay tamaños que por más que quiera esforzarse, no llega a ciertos puntos o no da la sensación. No llega a ningún punto. Exacto. Hay que tener, o sea, que sí digo yo que el tamaño no importa. Obviamente no te voy a descomparar con estos manes que tienen unos aparatos así. Obviamente, tú no vas a hacer aparte del promedio. Y yo uno porque me incluyo ya. Sí. Pero digamos, hay ciertas medidas normales. O sea, no tienes que llegar a eso. Tienes que simplemente tener algo estándar y ya. Lo que no tienes que meterte es la presión de llegar a esos que ves en las películas. Correcto. Y les tengo otro dato, que esto es otra verdad incómoda. Cuando ustedes ven al negro del WhatsApp, al uno, al otro, que alardean del tamaño, no sé, eso tiene sus problemas para levantarse. Bastantes. Claro. A mí me pasa, no tiene nada. No, ya me pasa, qué verga. Iluso. Ajá. Entonces, ¿el tamaño sí importa? Sí, sí, el tamaño importa. Sí importa, sí importa. Yo creo que sería ni muy, muy, ni tan, tan, tan. O sea, tienes que tener ahí algo. O sea, por más pequeño que sea, que tengan por lo menos un estándar ahí lógico. Ajá. ¿Qué más otra verdad tienes ahí? Ah, mira, tengo una aquí y lo hablábamos de la familia y esta verdad es incómoda, pero va con mucho, con lo que hablábamos del principio de estos jugadores que tienen plata y tal. Sí. A veces es tu propia familia o tu círculo de amigos los que no te dejan progresar. Uf. ¿Dolió, mamá? Dolió. Dolió porque son tus seres queridos, son con los que te criaste, son con los que amas, pero muchas veces son esas personas que tienes que apartar. Y cuando decimos apartar, de pronto están en tu núcleo familiar, muchas veces son los papás. ¿Sabes una cosa? Muchas veces son los hermanos. Y lo que pasa es que uno se hace, y voy a dar un ejemplo y tú me vas, yo sé que tú vas a estar de acuerdo con, vas a estar de acuerdo conmigo, perdón. Porque cuando las personas que menos creen en ti, en muchas ocasiones, no en todas, pero en muchas ocasiones son los que más te conocen. Así es. Y los primeros haters o los primeros personas que te traen esas limitaciones son los que… Te sabotean, los primeros que te sabotean. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Y te voy a dar otra historia de Andy. Cuando yo empecé el podcast, por ejemplo, hace cuatro años, hubo muchas personas que me conocían y me decían, ¿y ahora qué eres? Influencer. Pero con un tono despectivo, un tono como… Como ser influencer es una basura. O sea, ¿tú qué? O sea, ¿estudiaste para ser influencer o qué? O has viajado tanto para ser youtuber. Y yo en mi mente dije, no importa. Yo voy a seguir enfocado en lo que quiero. Pero sí, eran las personas que te tiraban, tiraban, que son los mismos, que por esa misma confianza, cuando tú le pegas al perro, dicen, yo siempre estuve ahí montado en el bus contigo. Y ahí donde tú le echas para atrás, no. Esto no… Yo sufro de muchas cosas menos de mala memoria. Y ahí es donde dice la… Uno aplica lo del yo es, no te vistas que no vas. Así es. Entonces sí, el círculo cercano, muchas veces, no todas, es el que más te frena. Te tengo una verdad incómoda, Andy. Ajá, tira la paga, creo que es. Y eso lo escuché de un amigo que voy a invitar aquí pronto. Quedó aquí encriptado en mi mente y dije, wow, pero es verdad. Puedes lidiar con malos hábitos, malas costumbres, incluso con malas decisiones. Pero con lo que tú no puedes lidiar es con un mal corazón. Diablete. Y sabes qué, Andy, he conocido personas muy cercanas que han tenido desgracia una tras otra y siguen siendo igual o peor como eran antes. Y tú dices… Nada las cambia. Nada las cambia. Un mal corazón. Parece que fuese un defecto de fábrica. Y tú a veces te preguntas, Dios, viene acá, pero de verdad, o sea, sí, sí, si hay personas así. Ojo, eso no quiere decir que uno se crea perfecto, pero uno entiende su esencia. Entiende que incluso en el momento de… momentos en los que tú, alguna vez tú tuviste que ser verdugo de alguien y yo también. Claro. Esa apertura de conciencia, ¡bum! Es lo que hace clic y tú dices, espérate, todos los días quiero ser mejor persona. Pero hay gente que no, que vas como para atrás. ¿Entiendes? Entonces, ante eso no puedes hacer nada. No, Marica, no. Nada. Y esas personas lejos. Si eres de las personas que quieres, puedes tener tanto buenas vibras como avanzar. Así es. Hay gente que es hijueputa por naturaleza y no va a cambiar por más que tú seas lo mejor, un pan dulce, mejor dicho. Totalmente. Así que suerte y muerte con esa gente. Suerte y muerte. Tírate otra para ver qué es lo que somos. Oiga, mira, te tengo una que por estos días es muy común. La paz mental y el amor propio no son negociables. Total. Es que a mí me gusta mucho. Es que toda la vida yo estuve enamorado de él o enamorado de ella. Y entonces, él es un poquito problemático y a veces se me pierde los fines de semana. Pero yo lo quiero así. Si eso te quita la paz, ¿para qué? Tranquilidad. Tranquilidad. La vida es corta. Hay que poner la cabeza en tu almohada, relajado y descansar. Eso no tiene precio. Yo eso lo he aprendido. Yo creo que tú también has tenido, como todo el mundo, cuando eres independiente, tienes muchos cuestionamientos de, Marica, ¿cómo hago esto? Sí. Y eso te quita mucha, o te da intranquilidad. Por eso, cuando tienes esa paz de haber hecho el trabajo bien, de que está todo coordinado en ese momento. Sí. Pero hay gente que le gusta el verguero, el show y la maravilla y la vaina. No entiendo por qué. ¿Cómo? Qué necesidad. O sea, la pregunta mía no es por qué, porque digamos que eso es un círculo vicioso y cada quien elige a su destino. La vaina es cómo, o sea, cómo vives así, o sea, cómo, no sé. ¿Cómo te sostienes en el tiempo y en la vida así? ¿Cómo no te desgastas? Exactamente. Como persona. Correcto. Anímicamente, emocionalmente, espiritualmente, no sé. Yo tengo amigas que les encanta, voy a decirlo así, les encanta el verguero, les fascina. Si no tienen mierdero con el marido, si ellas no tienen qué chat buscar, chismosear, si ellas no tienen qué investigador privado pagar, entonces no son felices. No puede ser. O sea, miren, solamente el pensar que están en eso, a mí me da ansiedad, me da ansiedad solamente de pensar de estar así. Eso no es paz. La paz no se negocia con nada, lo que pasa es que cuando tú experimentas esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que viene de lo alto, tú dices, esto no lo cambio por nada. Cuando tú experimentas eso, tú no puedes echar para atrás más nunca. Por eso, esto es un facto, la paz, aquí dónde está, dónde está, si está por aquí, la paz mental y el amor propio no son negociables, de acuerdo contigo. Totalmente. La paz Bolivia. La paz Bolivia. Oye, aquí hay una, o hasta duele, que duele, María. Dale. Hay muchas personas trabajadoras y talentosas que nunca conseguirán el éxito. Bendito Dios. Y te voy a decir otro facto. Muchas veces creo que yo puedo estar en esa lista. Yo también lo pienso. ¿Cierto? Sí. Ay, Dios mío. Sí, es verdad, pero no quiero creerlo todavía. Pero ahí hay que dividir una cosa, replantear el significado del éxito. Así es. Porque es lo que el sistema y el mundo, vamos a decirlo, esto no quiero meterme en problemas, pero el sistema y el mundo, sobre todo el capitalismo extremo, excesivo y voraz, ha hecho que nosotros, como seres humanos, pensemos que el éxito siempre se limita en tener, ser millonario, lujos, tal, 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 que eso es una forma de éxito. Pero no es el éxito global, porque el éxito lo define cada quien. Es lo que te haga exitoso, lo que te haga sentir o lo que tú creas que es el éxito para tu vida. Y ese es el problema. Cuando, obviamente, si tú dices, no, es que yo quiero ser guionista de cine o director de cine y voy a Hollywood y voy a ganarme un Oscar y voy a tener millones, y si no lo consigo, obviamente, soy un fracaso. Si no lo consigo, porque esa fue la meta que me puse yo. Claro. Pero si yo me siento feliz haciendo podcast, hablando mierda contigo y con todos los pelados que están aquí, y al final yo llego a mi casa y estoy tranquilo, lo que decíamos ahorita, y me duermo feliz, tranquilo, abrazado al lado de mi pelo, y mañana me levanto, me tomo mi café relajado. De tu lea. Exacto, al lado de mi café, el fin se me va a la playa, disfruto, y eso para mí es el éxito. Me siento exitoso. Entonces, eso, lo que afirma más bien este dicho y esa verdad cruel, es que para ese tipo de límites de dinero, millonario, o sea, que cosas tal, mucha gente que tiene ese talento no va a llegar allá porque es la vida misma. Sí. Pero el éxito, ponlo tú a donde quieras llegar la línea, lo que sea exitoso o exitoso. Estoy de acuerdo contigo y eso, eso me relaja bastante, nos relaja bastante en ese orden de ideas, porque también conocemos personas que han alcanzado la cima del éxito y lo decían en Cole Kidman en una entrevista, el mismo Luis Miguel dijo, la cima, el éxito es una cima maravillosa que cuando llegas te sientes bien llegando donde lo hiciste, pero es un lugar también muy solitario. Claro. Y sobre todo que ese tipo de éxito te cambia la perspectiva de vida, las formas y todo. Entre más éxito, digamos, hablemos del detenimiento, éxito es fama, dinero, repercusión, influencia, todo eso te cambia. Yo soy seguro que a ti, bueno, tú llevas más tiempo, digamos, siendo señora pública, pero para mí, por ejemplo, con esto de las redes sociales, a mí me ha cambiado mi forma de actuar, por ejemplo. Exacto. Marica, no voy a decir, no me voy a quejar, que es incómodo, pero sí es extraño que gente que tú no conoces te reconozca, o sea, sepa quién tú eres y tú no sepas quiénes ellos son. Exacto. Entonces es complejo porque tú tienes que medirte y actuar un poco diferente por más que no quieras. No jodas, por ejemplo, una ayuda rápida. Ayer fui a comprar un pollo y el brother que me atendió me preguntó que si yo era el de un mal podcast, por ejemplo. Y yo, sí, tal, no jodas, bacana y tal. Y de repente ya le doy a domicilio y me saludó, ay, Andy, no sé, el podcast. Entonces, no es una situación incómoda, pero es lo que te digo como que, ajá, y si yo hubiera llegado de mal genio y el manzaje de quién soy yo, no es lo mismo que ya yo sea un NN. No, como me conoce mucha gente, pero digamos que ya. O sea, estás más visible. Ya como que, joder, se manda el podcast, joder, se manda, no, puta, culé bollón, culé prepotente, ya es diferente, ¿sí me entiendes? Entonces, los comportamientos, las formas, tal, tal, cambian. Entonces, no sé si te ha pasado a ti, por ejemplo. Sí, a mí me ha pasado, y hay otra verdad incómoda. Ay, perdónenme lo que le voy a decir. Entiendo que, pues, el tema de trabajar en radio, de estar expuesta a las redes sociales, eso es bacano. Y a mí me gusta mucho, sobre todo, cuando respetuosamente se acercan a mí a expresarme el cariño y todo eso. Pero hay personas que no lo hacen de esa forma, sino que se pasan, que son lisas, me fastidian. Uy, es más que natural, eso es una verdad incómoda. Tú tienes que tratar bien a todo el mundo porque la gente te oye, un momentico. Tú te dejas a la gente, yo, sí, hasta qué punto. Hasta qué punto, exactamente. Si vienes a mí con respeto, si vienes a mí con empatía, si vienes a mí no queriendo ser un pasivo agresivo, yo, con mucho gusto, voy a responderte de manera empática, bacana, pero si tú vienes a lo contrario, muy seguramente me vas a fastidiar en 30 segundos. Y lo peor de todo es que lo demuestro. Así que eso es una verdad incómoda para que usted lo sepa. ¿Qué es otra verdad incómoda de eso? Sí. Más de tres halagos en un mismo, hacia la persona que admiras, ya es incómodo. Sí. O sea, ya no, marica. Ya no es de verdad. O sea, yo digo gracias. Cuando se parchan, digo gracias. Porque, ¿qué más puedo decir? Y ya el tercero, marica, ya no sé qué más decir. O sea, gracias. Y es verdad. O sea, me pasó una vez. Y se parcheó. Un brother me comenzó a hablar y me parcheó y me comentó. O sea, sabía más del podcast que yo. O sea, yo no hay cosas que ya no me acuerdo que grabé. Y no, y tal, y no sé qué, vaya. Así como te pasa a ti. Como, ay, tú eres la hermanita Singer y el programa más bacano y el Junior. Bueno, marica, ya hay un momento como que, gracias. Como, ¿qué tal? Y sigue ahí como, o sea, como que tengo que hacer vueltas. Y suena a hijueputa porque la idea, obviamente, para mí es súper grato. Yo que saqué un podcast y he sido un poco visible en estos momentos. Y me alegra porque, marica, la gente está escuchándome hablar. Y eso me parece súper grato. Pero, ojalá, después de un momento, ¿qué más puedo hablar? O sea, no te conozco y no es qué más puedo decirte. Entonces, es incómodo. Tres halagos de seguido ya, incómoda. La lista es larga, pero espérate que yo te tengo unas que no quiero dejar, por favor. Ah, tírala, pues. Dios mío, mira esta. Mi hijo no tiene por qué saludar de beso a todo el mundo. Absolutamente de acuerdo. Yo tengo dos niñas y veo que hay niños que los obligan literalmente, pero denle un besito. Abrácelo. No. Ella, por decencia, saluda. Mami, di hola, hola. Pero tiene que darle un besito. No tiene que darle un besito. Primero porque estás invadiendo su espacio. Apenas está conociendo a esa persona. Apenas la está conociendo. Ay, nena, pero ¿por qué no me das un besito? No. No. Ella no tiene por qué. No lo siente. Además, los niños son muy sensitivos. Y uno tiene que prestarles atención a eso, sobre todo a los pequeños. Claro. Entonces, en ese orden de ideas, estoy muy de acuerdo con esta verdad incómoda. Que a usted no le gustaría escuchar, pero no me importa. Esa es otra verdad incómoda. Mi hijo no tiene por qué saludar de beso a todo el mundo. Harold. No sé qué opinar porque soy virgen. No tengo hijos. Bueno, pero con esta, con los amigos que están aquí escuchándonos muy seguramente, que están en el backstage. La producción no vale verga. No, no, no. Oiga este. El hombre mondado no sirve para nada. El hombre mondado no sirve para nada. Wow, sí, marido. Verdad incómoda que, sobre todo, los hombres no quieren oír. No, ojo así, marica, porque un man mondado. Así esté bueno, no sirve. O sea, Henry Cavill mondado. No sirve. Porque tú decís, eso tiene un periodo de caducidad. La madre. Dos semanas después ya, joder, aburre ya. Ponle tú un año. Es que dos semanas es muy poquita. Para disfrutación. Pues no, imagínate tú. Pero ya después de un año tú dices, ven acá por este man no hace nada. Pero es que este man, y siempre tengo que estar yo remi, remi, remi. Y él se convierte en un princeso, que esa es otra verdad incómoda, que eso es una nueva generación. Están esperando esos hombres que les den todo. Les gustan y tienen gustos caros, oíste. Están esperando una sugarma, mami. Pero ellos no dan nada, ¿entiendes? Porque no entienden lo que es ser proveedor. Entonces, esa es otra verdad incómoda. Y tengo que decirlo, mis queridos seguidores masculinos, el hombre bondado no sirve para nada. Y no se trata de que tenga o no tenga dinero. Si usted es un hombre trabajador, pero no es millonario, pero usted echa para adelante la cosa. Si uno como mujer ve eso. La actitud. La actitud, exactamente. La actitud echa para adelante, relojarse, no dejarse morir. Vamos para adelante. O sea, mi baby, no tengo plata, pero yo veo qué hago y resolvemos. Exacto. No tengo el regalo del cumpleaños porque estoy el regalo del pobre hoy. Mira. Mañana veremos qué hacemos. Conozco hombres que perdieron el trabajo en el 98. Y todavía están metiendo hojas de vida. Ay, mi amor, no encuentro trabajo. Hombre, sea serio. Me compréte una harina de pan y haz unos fritos y mientras tanto. No, en verdad. Todo hace una vaina. Mi viejo que en paz descanse. El brother pudo tener mil defectos. Ajá. Más de mujeriego, amor de ron, etc. Pero el brother era un man que no se dejaba morir, marica. Mi papá en una época quedó, en los 90 el brother quedó, eso no sabe nadie. ¿Viste cómo tiro los factos aquí? Ajá. El brother quedó desempleado. Y en esa época estaba dura la vaina. Sí. Como en el 98, el 99. El man un día dijo, yo no me voy a quedar aquí parado. Cogió, compró, hizo unos fritos. Compró una vitrina, comió fritos. En la puerta de la casa de mi abuela hizo unos jugos, se levantaba, y el man empezó a vender. Porque en la puerta de la casa de mi abuela, vas a montar un circo, había un, ¿cómo se llama eso? Un tiempo de buceta. Sí. Y el man vio una oportunidad de negocio ahí, Shark Tank. Y el man hizo unos fritos. El propio Shark Tank. El man puso una venta de fritos, limonada. El man llegaba a la casa, cuando llegaba a la buceta, y el man se rebuscó ahí. Entonces, ¿por qué pongo el ejemplo de mi viejo? Porque digo, eche, si hay manes así, no tienen, busquen la forma. Y ahí se van rebuscando, ¿cierto? Viaja a Zen. Pues, por supuesto, mi querido Andy. Y hay muchas verdades incómodas que se van a caer en el tintero. Me gustaría o no, nos gustaría que ustedes acá abajo comenten qué verdades incómodas podemos tener para pronto poner una segunda parte más adelante, quién sabe. Sí, yo creo que sí. Y con apoyo psicológico, ¿te parece bien? Claro, es muy importante. Este, y nada, creo que ha sido todo por hoy. Estoy súper agradecido por el que me hayas invitado a tu podcast. En esta oportunidad queremos que sean ustedes los que sigan interactuando en este capítulo. Recuerden que cuando salgan los clips, también es importante que allí coloquen sus verdades incómodas que a nadie les gustaría oír. Los bien llamados factos. Entonces, son refrescantes. Esa es otra verdad incómoda que nadie quiere oír. Los factos son refrescantes. Duelen, pero son refrescantes. Así es. En estos momentos, en pantalla está apareciendo nuevamente mi querida amiga Sandra Escudero. Ella es muy bella, empoderada, doña de sí. Así que síganle en sus redes sociales para que vea todos los contenidos que hace, que no solamente este podcast, sino muchas otras cosas. Y ahora mismo me está ponchando la cámara porque aparece en mis redes sociales si quieren seguirnos o seguirme a mí. Sigan a No Es Un Show, que también estamos en Instagram, estamos aquí en YouTube y estamos en tu corazón. Así que nada. Ay, Pachu. Entonces, no sé, no siendo más, nos despedimos. Sí. Nos vemos en un próximo episodio. Sandra, gracias. Y gente, nos vemos por ahí. Chao, chao.